Estoy listo como Bob Esponja, tu mamita quiere pene y la mía es una monja Me vengo en el beat como si fuera tu pariente, yo no vendo humo, mami, lírica no miento El Clipe Pino, perdón, ese culiado, ah bueno lo sacaron, pero está en tendencia, el video de él está, el cliperino le digo El Clipe Pino, está en tendencia, está en tendencia con un video de nuestro momento, es la zorra eso Me parece increíble, así que muchas gracias al man que sigue ahí, dándole duro Una vez Yo era tesorera de curso, con eso les digo todo Y nos compramos algo para comer con la plata del curso O sea, ya se ríe de por sí, entonces qué, voy a querer que le haga el payaso y que me ponga a hacerle malabares Ay no, soy estúpida Se está riendo de mí, se está riendo, man acabo de hacer eso frente a miles de personas, en serio Acabo de hacer eso frente a miles de personas Que, 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 tengo uno acá Se lo enterré Qué mierda, man Qué mierda acaba de pasar en mi cara hermano What the fuck Sigue farmeando Amenazas con Irte offline Y dices Gigi está allá La perdimos Lo que no sabes Es que yo quisiera ser Quien te quiere Te suporte Yo quisiera ser Soraka La ventana en el segundo riso Son buenos Son buenos Son buenos El otro día comí A mi amigo el Tomás Siempre Acostumbré a limpiar de pie Pero descubrí que limpiarse sentada Te limpias mejor porque Tienen los cachetes abiertos ¿Qué van a pensar de mí? Quizás A ver A ver Yo creo que el Dylan puede reaccionar así como Va a ser esto El Dylan va a ser esto Imagínense que estoy con bolsa Tiene expresión alguna Va a estar viendo el clip así Tic, tic, tic Ya Y lo va a cerrar Así va a cerrar Como su ira Culía adentro Acostumbré a limpiar de pie Pero descubrí Que limpiarse sentada Te limpias mejor porque Tienen los cachetes abiertos Eso Exactamente lo que dije Voy a leerla ¿Por dónde se ha mostrado? Listo 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 Y cae Y cae el hueá ¡No! ¿Cómo pasas a hueá hermano? ¿Cómo te pasas a hueá? ¿Cómo te cae el helicóptero? Juego de buleado No tiene sentido este juego Sigue, permiso Estos meses de humitas Y patas de choclo No Se desperdicia Nada Que lo hace Chúpelo Motaro ¿Cuál es tu comida favorita? Pollo con papa frita Al jugo ¿Qué tal? O sea Al jugo con papa frita Es que estoy más Perdón, perdón Oye, mire Entiendan que mi dislexia En este momento Es por la carrera No puedo centrarme mucho En responder Al mismo tiempo Maregar Está saliendo todo bien Oh, Kirby Oye, la weá fácil Oye, la weá fácil Y eso que estaba muerto Estaba muerto Y gané La weá fácil Para la otra Súbala los bots Súbala los bots Mueven en balo Ah, mira Mira, lo hice Ni una weá De ahí Contro reculeado Fijándose Hermano Pidale a tu mamá Un 2 de 4 de mil A mi que sobran Vieja culia gorda Se da la mierda Tu y tu mamá Uy, que está rico O sea La pizza ¿Qué dice el Bradford? Dice Capri dice que la pizza Es fea Pero cuando reaccionó Al clip de Publo Donde Latte y Publo Comían una pizza Ella dijo que rico Aclarando que era la pizza Entonces estaba mintiendo Y que estaba Y el que estaba rico Era el Publo Una lechuga ¿Cuánto está? La lechuga Está a tan solo 10 mil pesos Me bajo acá a Mota Ponle el freno a mano Baje a uno Que se intentó subir A la telegrosa Baje al de la telegrosa No, estoy Estoy muy épico Estoy muy bueno Loco Oigan ¿Qué van a hacer Para el 14 de febrero? Comerme una tula Hola Pancho Tienes tula Let's go Hola César Juega con el Coscu Uy, sí Le voy a hablar por Whatsapp Calmado Voy al tiro Voy a hablarle al Coscu Me voy a mandar un mensaje Por Whatsapp Y le voy a decir Que jueguemos dúo Bueno, a ver si A ver si juega conmigo Ahí la dice Por la chuta Me llamaron por autorización Decirme Que si positivo Covid Jajaja Efe ¿Qué? Vamos man Buena ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? ¿Qué había dicho? Espérate Voy a revisar el stream Elements Por la chuta Me llamaron para decirme Que soy positivo En Covid Uuuu Pero weón Perdón Uuuu Perdón Culeado Tengo gente acá Dos hueones Están quietos Tengo gente acá Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo una espalda Por la espalda Por la espalda Uy, me mato Jajaja 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 Y me deja en coma Va a corte medusa, va y me deja como piedra Se pone venenosa como hiedra Cabri ¿Qué? Va a llegar alguien Vestido de amigo Que nos va lentamente a carcomer Por dentro quizás Y esa persona en algún momento nos superará Cuando aparezca Miguelito El nuevo del grupo Y que en 3 años más nos dejen la mierda Todo funado y Miguelito top 1 Chile Guarden este clip